Llegada, muchas veces hasta la madrugada, he liado con la luz de la mañana. Llegada, muchas veces hasta la madrugada, he liado con la luz de la mañana. Llegada, muchas veces hasta la madrugada, he liado con la luz de la mañana. Llegada, muchas veces hasta la madrugada, he liado con la luz de la mañana. Llegada, muchas veces hasta la madrugada, he liado con la luz de la mañana. Llegada, muchas veces hasta la madrugada, he liado con la luz de la mañana.